Lo que no te mata, te hace más fuerte Y que dices tú, Ricardo Velázquez Gracias por tanto cariño Y para mis tres amores Ayelet, Manuel y Boles ¡Salud! ¡Echa legión! ¡Echa legión! ¡Echa legión! ¡Para el pueblo se quita! ¿Quién te ha ido con el chisme que yo tengo, mi amor? ¿Quién te ha ido con el cuento que yo soy casado? ¿Quién te ha ido con el chisme que yo tengo, mi amor? Pues de tu ilusión, soy fiel, te amo ¡Venotir, Chabelo! ¡Cardino tú! ¡Y todo Coliseo! Si me sigo solterito, ¿y cómo prueba mi amor? Toma, toma este anillito y gásate conmigo Si me sigo solterito, y como prueba mi amor Toma, toma este anillito y gásate conmigo Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno ¡Salud! ¡Horlandito Arias! ¡En Buenos Aires! ¡Allá vamos! ¡Sal chiquita, sas! ¡Sal chiquita, sas! ¡Sal chiquita, sas! ¡Echa legión, echa legión, echa legión! ¿Quién te ha ido con el chisme que yo tengo, mi amor? ¿Quién te ha ido con el cuento que yo soy casado? ¿Quién te ha ido con el chisme que yo tengo, mi amor? ¿Quién te ha ido con el chisme que yo tengo, mi amor? Y cásate conmigo ¡Ese pasito chichi! ¡Ese pasito chichi! ¡Ese pasito chichi! ¡Esto sí, eso no! ¡Esto sí, eso no! ¡Esto sí, eso no! ¡Oh no! ¡Chito! Sigo, sigo solterito Como prueba de amor Toma, toma este anillito Y cásate conmigo Sigo, sigo solterito Y como prueba de amor Toma, toma este anillito Y cásate conmigo Y nos vamos Ahora Pampa Uba Huaca Pilicara Y todo Cucuy Y para toda la paz En todo el país ¡Ahora para siempre! ¡Chito! Y su grupo ¡Suspiro! ¡Salta conejita, salta! ¡Salta conejita, salta! ¡Mueve la colita, mueve, mueve! ¡Mueve la colita, mueve, mueve! ¡Echa legión! ¡Echa legión! ¡Echa legión! ¡Corazada, corazón! ¡No llores! ¡Tu vida no tiene remedio! ¡Tu vida no tiene perdón! ¡Corazón! Me pides volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me engañaste Corazón En cuanto me vas cautivando Corazón Y gracias a ti Me pido tu dueño Corazón Y si el vecino No ha querido Corazón Que yo a ti Te pertenezca Corazón Para Perú Chile Bolivia Y toda mi Argentina Como la baña Cachito Martínez ¡Echa legión! ¡Echa legión! ¡Echa legión! Me tuve dos cervezas Todo me da vuelta Todo me da vuelta Todo me da vuelta Me tuve dos cervezas Todo me da vuelta Todo me da vuelta Esto sí Eso no Esto sí Eso no Para el Club de Fals Las Rositas Con cariño Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Múvete pa' allá Y grata tiene otro dueño Corazón Y si el vecino No ha querido Corazón Que yo a ti Te pertenezca Corazón Sírvete dinero Sírve de lleno 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 Ay, chiquita Salud Seco ¡Ay, qué rico, sí! En vano me vas cautivando, corazón Y crezca que en el otro dueño, corazón Y si el destino no ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Y vaya un saludo para la gente de Pumahuasi La Intermedia Habla Panta Para la gente de Cazadino, Pumahuaca, Ticara Y todo Pucucubi ¡Sas, bollitasas! ¡Sas, bollitasas! ¡Sas, bollitasas! ¡San, la conejita osanta! ¡San, la conejita osanta! ¡Ese pasito, chichi! ¡Ese pasito, chichi! ¡Oh, no, chilo! ¡Aquí estamos! ¡Con más fuerza! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey! ¡Suspiro por aquí! ¡Suspiro por allá! ¡Suspiro por aquí! ¡Suspiro por allá! ¡Echa legión! ¡Echa legión! ¡Echa legión! ¡Cuando vayas a bailar, no te olvidarás De mí, cuando vayas a bailar, no te olvidarás De mí, porque tienes que bailar este pasito ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pasito, 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 tum, tum! ¡Una por aquí! ¡Otra por allá! ¡Una por aquí! ¡Y otra por allá! ¡¿Dónde están las chicas más alegres?! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! Pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para adelante, pasito para atrás ¡Echa legión! ¡Echa legión! ¡Echa legión! ¡Echa leyendo! Todos van bailando, todos van gozando, todos van bailando, pasito para atrás Pónganse a bailar, pónganse a gozar, pónganse a bailar, pasito para atrás Pónganse a bailar, pónganse a gozar, pónganse a bailar, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para adelante, pasito para atrás ¡Pelera, mami, pelea! ¡Pelera, mami, pelea! ¡Esa sí! ¡O no, sí, no! ¡Mirando como baila! ¡Esa sí! ¡Mirando como goza! ¡Esa sí! ¡Ese pasito, chichi! ¡Ese pasito, chichi! Quiero formar un altar dentro de tu corazón Quiero formar un altar dentro de tu corazón Desde que te conocí, mi amor, mi cariño es para ti Desde que te conocí, mi amor, mi cariño es para ti Porque yo te quise tanto, por este amor infinito Porque yo te quise tanto, por este amor infinito A veces tristeza o alegres, ay, yo me pongo a cantar A veces tristeza o alegres, ay, yo me pongo a bailar ¡Pelera, flora! ¡Las flores van! ¡Salta, conejita! ¡Salta! ¡Salta, conejita! ¡Salta! ¡Echa legión! ¡Echa legión! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Pelera, mami, perrea! ¡Pelera, mami, perrea! Quiero formar un altar dentro de tu corazón Quiero formar un altar dentro de tu corazón Desde que te conocí, mi amor, mi cariño es para ti Desde que te conocí, mi amor, mi cariño es para ti Porque yo te quise tanto, por este amor infinito Porque yo te quise tanto, por este amor infinito A veces tristeza o alegres, ay, yo me pongo a cantar A veces tristeza o alegres, ay, yo me pongo a bailar E se paseí todo, Didi E se paseí todo, Didi E se paseí todo, Didi Volvimos para quedarte en tu corazón Chico y su grupo Suspiro Gracias al amigo Tontito Echa legión, echa legión, echa legión Y que dices tú, Rojo Tufo Pasa Quizás hay otro en tu camino Quizás hay otro en tu destino Quizás soy uno más en tu vida Pero mi amor, te brindo amor sincero Pero eso sí, te brindo amor verdadero Yo solo sé, el día que tú te vayas Ya no podré vivir sin tu amor Pero mi amor, te pido nunca me dejes Porque mi amor es puri verdadero Salta conejita, salta Salta conejita, salta Salta conejita, salta Mueve la colita, mueve, mueve, mueve Echa legión, echa legión, echa legión Y para mis tres amores Angelén, Manuel y Bode Con cariño Para tu de Juan Aguante Quizás hay otro en tu camino Quizás hay otro en tu destino Quizás soy uno más en tu vida Pero mi amor, te brindo amor sincero Pero eso sí, te brindo amor verdadero Yo solo sé, el día que tú te vayas Ya no podré vivir sin tu amor Pero mi amor, te pido nunca me dejes Porque mi amor es puri verdadero Una vueltecita para ver cómo es Una vueltecita para ver qué toco Una vueltecita para ver qué como Chiquita Ay, qué rico Ay, sabo Yo solo sé, el día que tú te vayas Ya no podré vivir sin tu amor Pero mi amor, te pido nunca me dejes Porque mi amor es puri verdadero Les voy a dar un saludo para los amigos de Transporte Áridos de la Chiaca Como la baila, como la goza Saps, pollitas, saps Echa legión, echa legión, echa legión Una vueltecita por aquí Por aquí Otra vueltecita por allá Por allá Eso sí Eso no Eso sí Tu ignorancia Es mi fortaleza O no chichi Es mi fortaleza Medicia Exclusiva Por aquí El es수es